Música Nuestro objetivo es poder darle lugar a todos los tipos de danzas y darle posibilidad al público de conocer a los diferentes grupos que tenemos en la provincia Es un programa que hacemos en la Sala Río, en los barrios de la ciudad de Neuquén y también en el interior con los grupos de danza Música Mi nombre es Hugo Fuentes, él es Matías Aguirre Yo soy el director de la agrupación Vientos del Sur Él es el director de la parte artística del ballet o de la agrupación, mejor dicho Iniciamos hace menos de un año nuestras actividades Originalmente en la categoría adultos, que son los mayores de 35 o 36 años Y actualmente, bueno, Matías inició con la categoría mayor que son bailarines mayores de 16 años hasta 35 años Actualmente tenemos una cantidad aproximada de unos 40 bailarines en las dos categorías Sumados algunos poquitos de la categoría juvenil Bueno, agradecemos mucho a Alejandra por la invitación Y bueno, de mi parte, espero que disfruten de una noche lo más emotiva para siempre Bueno, buenas noches Agradecer primero por el espacio que nos brindan Alejandra, agradecemos Y también, bueno, en este rato será mostrarles un poco lo que hacemos Un poco también de la parte folclórica también nuestra, de nuestras raíces Y eso, mostrar un poquito de cada cosa Y para que también la gente tenga idea de lo que hacemos Y sin perder siempre nuestra esencia folclórica Es eso, mostrar un poco lo que hacemos Diario que es un trabajo, hay mucho laburo, muchas horas Y básicamente es mostrar un poco lo que hacemos Y que conozcan nuestro arte, nuestro grupo, que es nuevito Pero lindo Rondaba en las higuerillas Rondaba en las higuerillas Rondaba en las higuerillas Rondaba en las higuerillas Al alba se sintió un grito Desgarrando todo el baño Murió don Martín, murió don Martín Lo está llorando el gauchaje Murió don Martín, murió don Martín Lo está llorando el gauchaje Donde termina la calle Va levantándose el cerro Allí está Martín don Martín Miguel Con sus cien gauchos